Bueno, esas caritas directamente, que se les puede canalizar, o al Club Rotario, pueden hablar al 844-122-6260, que es mi teléfono, yo como presidente del Club Rotario de Ramos, ya los canalizo, ya los mando a donde sea necesario. Es un apoyo para poner marcapasos a los pacientes que lo requieran, de escasos recursos, ya se han aplicado aquí. ¿Es en la región sureste o solamente en Saltillo? No, fíjate que es Monclova, es Chihuahua, a través de todos los clubes rotarios se les informa de que aquí en Saltillo se están haciendo sus implantes. Pues vamos a hablar de 12, años anteriores, ¿verdad? ¿Y qué capacidad hay? Pues ahorita queremos ampliar ese programa para llegar a 30. Con la imagen de Miguel Cerda para RCG informó, Enrique Hurtado.